Procedimiento de lectura de la bilirrubina directa en la marca QCA en analizador semi-automatizado de bioquímica Empero. Tenemos aquí los reactivos. Hemos utilizado el reactivo B para bilirrubina directa y el reactivo A, que nos indica que es para la total y para la directa para ambos. En este caso, reactivo B, reactivo A en el primer tubito, que representa el blanco de muestra. Y en el segundo tubito, hemos utilizado la muestra. Reactivo B, reactivo A y la muestra. Está aquí, en el primer tubito. 500, hemos utilizado 500 de reactivo B, 50 de reactivo A y 50 de muestra en el primer tubito, que es el blanco de muestra. El segundo tubito contiene reactivo B, 500, el diazo 50 microlitros y la muestra 50 microlitros. Ingresamos a bilirrubina directa. Nos pide aspirar blanco de reactivo, que es agua destilada. El equipo hace dos sonidos. Uno cuando inicia la aspiración y el otro cuando acaba la aspiración. Y ahí retiramos, en este caso, la muestra o el agua destilada. Me pide aspirar muestra. En este caso, en la parte inicial, en la parte inferior, me dice muestra en blanco. Vamos a retroceder, por favor, para poder... Termite. En el modo prueba, muestra en blanco. Aquí lo está considerando ya como la primera lectura que hubiera sido la muestra. Vamos a engañarle al equipo con el mismo agua. Solamente con agua. Solamente estamos leyendo agua porque se tiene que leer primero el blanco de muestra y luego la muestra. Ya, acá está. Me dice acá, aspirar muestra en blanco. Es lo primero que debemos leer. El primer tubito. Que contiene reactivo B, reactivo A y la muestra. 500 de reactivo B, 50 de reactivo A y 50 de muestra. Estamos simulando como si fuese otra muestra. La anterior solamente ha sido agua. Entonces, la absorbancia de la primera muestra de blanco es 0.001. Ahora, vamos a aspirar la muestra. Que contiene reactivo B, el diazo y la muestra. 500 de reactivo B, 50 de diazo y 50 de muestra. Observancia. Sale aquí la observancia 0.05. Concentración 0.07. Calculadora. Vamos a secar la calculadora. 0.005. Por el factor que ya viene en el inserto. 12.8. ¿Cuánto sale igual? La observancia, a ver, acá tenemos. A ver, calculadora, vamos ya. Tenemos la observancia del blanco de muestra. 0.001. Hay que sumar a la segunda observancia de la muestra. 0.001 más 0.005. ¿Cuánto sale igual? 0.06. ¿No? Entre... Entre 2. Igual. 0.003. Por 12.8. 0.03. Acá el equipo nos vota 0.07. El resultado. Multiplicando el 0.005 por... Por 12.8. Aquí tenemos. 0.064. Y aquí el equipo nos da 0.07. Redondeando. Entonces es así como saca el resultado del equipo. Multiplica las observancias por el factor. En el inserto ya viene el factor. Si en el inserto no indica este factor. Debe venir en la cajita de reactivo un estándar. Si no viene el estándar. Hay que comprar un calibrador. Para poder procesar la bilirubina. La bilirubina total es el mismo procedimiento.